¡Suscríbete al canal! No es como otros de 12 victorias Y yo todavía ni lo he probado ni nada Así que lo vais a ver como me lo paso aquí con todos vosotros Así que venga, nos unimos gratis Voy a hacer un mazo corriendo y seguimos Si aclaramos, pues acabo de terminar el mazo Tenemos gigante, cañón, hechizo Siempre normalmente tenemos que tener un hechizo potente Y un hechizo básico En este caso solo tenemos la flecha y el zap La descarga Si tuviéramos el tronco, pues eso Pero no tenemos legendarios Ya sabéis que estos son únicas y exclusivamente Las cartas que salieron al principio del juego Así que bueno, después tenemos Daño rápido, tenemos espirros Tenemos esqueletos para defender príncipes, peca Incluso hasta mini peca Vivi Dragon, daño de salpicadura Que acompañará al gigante Rayo por si nos ponen las torres de infierno Y a defender lo que nos venga, ¿vale? Así que venga, ¡vamos a tope! Es la primera vez que lo hago, claneros Desearme suerte, Flash de Cruiser Vale, mañana por cierto Lo que he comentado Vamos a hacer un directo, ¿vale? Vamos a hacer un directo con los mazos aleatorios Que nos vayan saliendo, ¿vale? No tenemos otra cosa para empezar ¿Vale? Pone la arquera La arquera es una gran carta Nunca la subestimeis las arqueras Que son muy, muy buenas Vale, tenemos que dividir los esqueletos Intentar no quemar mucho elixir Además, él acaba de poner allí Corre, venga Le pulsa la pantalla y no ha salido Vale Tenemos un mal mazo, ¿vale? Un mal inicio Porque No puedo poner, por ejemplo Un cañón Si el tío me saca ahora Un... No sé Un montapuerco, por ejemplo ¿Vale? Bien, mira Ahora sí Ahí tenemos el cañón Vamos, perfecto ¿El Baby Dragon dónde va? ¿Dónde va ese Baby Dragon? Bueno, no pasa nada Fijaros como el cañón Lo hemos colocado Lo hemos colocado perfectamente Y el Baby Dragon nuestro Ha llegado incluso a la torre Mucho cuidado ahora ¿Vale? No sabemos lo que nos puede lanzar Tiene que tener una estructura Segurísimo Tenemos que gastar tropas Porque no tengo No tengo un ciclo chulo Tenemos las flechas Por lo que nos puede lanzar Bola de fuego buena Muy buena Utilizada esa bola de fuego Pero bueno, tenemos Ahí el dragón Que vuelve a llegar a la torre Creo que llega, ¿no? Efectivamente Llega a la torre Gasta ahí uno de elixir para nada Y bueno No tenemos en ciclo Bueno, no pasa nada Tenemos que poner el gigante Si gasta montapuerco Otra vez El cañón rápidamente ¿Vale? Lo tenemos ya si queréis En la mano Puesto en la arena Si pone el monta Ponemos el cañón Si no, nos esperamos Nos esperamos Nos esperamos Nos esperamos No hace nada ¿Vale? Podemos lanzar Allá arriba, por ejemplo El rayo ¿Vale? Que sería interesante Lanzar el rayo Voy a esperarme A ver qué hace Porque antes ha gastado La bola de fuego ¿Vale? Ese mini peca Perfecto me viene Y ahora sí que sí Voy a gastar el rayo En esta posición No ¡Olé! Ese mini peca vivo Pues bueno, clanero Creo que acabamos De hacer la torre Aunque el mini peca Va a sufrir No, venga, hombre Madre mía Qué suerte ha tenido Flash Ha soltado los escaletillos De uno Lo suficiente Para counter De mi De mi tropa Vale Ahora ponemos esto Y esto Sin problema ¿Vale? Fijaros Un cañón ¡Ey! ¿Qué pasa, amigo? Pues tenemos el mini peca No pasa nada ¿Vale? Tenemos el mini peca Y delante el gigante Ahora que tenemos el isip Por dos ¿Vale? Guardamos el rayo Que seguramente Vuelva a enganchar El... Vale, vale, vale Bien El rayo está... ¡Oh! ¡Qué lejos lo ha puesto! Madre mía Vale Unas flechas Ahí caían las arqueras Se veía... Se veía venir Y bueno Hacemos la primera corona Y creo que es la única Que vamos a hacer En este desafío Voy a defender ¿Vale? Normalmente Yo no pongo el cañón Hasta que no vea Algo enemigo ¿Vale? Acaba de rendirse Flash acaba de rendirse Y vamos para arriba Cuando se abre una... ¡No, tío! Si lo habéis visto Le he dado al gigante Yo quería poner En la mitad del mapa Un gigante Pero bueno Resulta que al final Hemos puesto Unos espirros Que no sé cómo Yo le he dado al gigante Le he dado al gigante Y le he dado a la... A la arena No sé lo que habrá pasado Lo habéis visto Está grabado Así que venga Primera victoria Como ya he dicho al principio Estos solo son 6 victorias Y vamos a abrir ese cofre mágico Que por cierto Yo estoy en arena 11 Y tenemos que hacerlo De arena 11 Por cierto El cofre de corona Casi a puntísimo Venga Vamos la batalla ¿Qué pasa? Ah, vale Que ya Ya hemos llegado La primera victoria Ya me dan 10 gemas Madre mía Qué guapo Madre mía Una victoria y 10 gemas Guapísimo Vale Le estaba dando ya batalla Y no entraba Digo Qué cosa más rara Claro Estoy acostumbrado A las 12 victorias En el anterior Que nos dieron El primer hito Era a los 2 Vale A las 2 victorias Y claro Digo Si he ganado una ¿Qué me van a dar? No hace nada Vale Una lápida Vale La lápida No nos llega No nos llega bien del todo Voy a utilizar aquí el rayo Vale Lápida y eso Pues lo paramos rápido Y tengo aquí El cañón Os preguntaréis Oye Nikilo ¿Por qué has utilizado el rayo? Muy simple Claneros Porque una lápida vale 3 Y una mosquetera vale 4 Vale 3 más 4 Son 7 Mis rayos son 6 Y además le meto a la torre Vale Y eso que me quito la lápida Del medio Y fijaros 684 de vida Podemos empezar incluso un push Conociendo ya que tiene la lápida Vale Tiene Vale Esto con mini peca Solucionado Además acaba de gastar el montapuerco No creo que la acompañe con montapuerco Lo puede acompañar con Eh Barril de duendes Vale Lo puede acompañar con barril de duendes Aunque me extrañaría que lo acompañara con barril de duendes ¿Vale? Vale No hace nada Prefiere defender Muy bien visto por su parte Y podemos engancharle otro rayo Pero va a ser que no Voy a engancharle una flecha Vamos 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 Madre mía La flecha A nada A nada Se han quedado esas flechas ¿Vale? Voy a tener que utilizar esto aquí ¿Vale? Para distraer a estos bichos ¿Vale? Ahí está Ahí está Ahí está Vale Me da un par de toques la mosquetera Lo vamos Lo vamos a dejar No hay problema Porque hemos distraído el mini peca bien Y ha sido Ha sido solventado Y casi Impresionante Casi llega También el esqueletillo ¿Lo habéis visto? Vale Si suelta montapuerco Ponemos cañón ¿Vale? Lo preparamos por si acaso De hecho Mini peca aquí rápido ¿Vale? Que nos ha matado Con la flecha esto Y queda muy poco Para elixir por dos Pues podemos hacer un push ¿Vale? Podemos hacer un push Necesitamos rápidamente el baby dragon Quedan dos segundos Para elixir por dos No me va a dar tiempo al No me va a dar tiempo al rayo Así que esperamos Vamos a ver El monta ¿Vale? Ahí tenemos mini peca Oh El mini peca Madre mía lo que quita No me acordaba yo Que quitara Que quitara tanto Bueno Voy a meter el esqueletillo rápido Cuidado con el monta Que se puede venir ¿Vale? Madre mía Los esqueletos valen uno Y no estoy acostumbrado No estoy acostumbrado a ello He perdido ahí mucho He perdido varios puntos delixir Y eso la verdad es que me Me mosquea a veces Vale Mini peca por esta zona Metemos también el baby dragon Y ahí llega el montapuerco Cuidado con ese montapuerco ¿Vale? Que he gastado el cañón Y ya sabéis que yo el cañón No lo gasto hasta que lo Hasta que lo vea Y bueno Tenemos ahí los esqueletillos Suficientes para darle Darle caña al tema Aquí tenemos otra vez el rayo Eh Creo que con una flecha Ahora sí que sí Voy a lanzar las flechas Que caen súper bien ¡Vamos! Esa flecha Guapísimo Y la mosquetera está A tiro de... Vale, perfecto Segunda partida La conseguimos Ponemos cañón por lo que pueda pasar Y le metemos un rayo único A la torre del rey Bien, perfecto Venga, pues Seguimos claneros Siguiente partida Vamos a ello Ya llevamos 2 de 2 ¿Vale? Recordad que esto es 6 Es rapidillo Por eso estoy haciendo un vídeo Y no un directo Pero sí que sí Mañana como he comentado A las 4 de la tarde Vamos a tener directo Ey, 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 ey Imaginé que me saliera épica El otro día me salió Épica no, perdón El otro día me salió Una... ¿Otro más? ¿Ahora qué? Un cofre No puedo dar la batalla Ah, vale Bueno, un cofre de plata Está guay Venga Pues seguimos Con el siguiente Retro Royale ¡Vamos! ¡Bum! De Camerity Vale Eh, claneros A seguir a tope Ya estén viendo Cómo funciona el mazo Ahora no tenemos Un... No tenemos un inicio Guapo de... De mano ¿Vale? Tenemos un inicio complicado Vale Bien, bien, bien Ya ha soltado algo Ha soltado algo Así que hacemos esto Que vemos que se complica Metemos el mini peca ¿Vale? ¡Se complica! ¡Se complica! ¡Madre mía! ¡No, no! ¿Qué hace un mini peca Ese pequeñín? ¡Madre mía! ¡Tres hits! ¡Tres hits! Ha dado Vale Ha gastado... Ha gastado bastante elixir Cuidado con mi mini peca ¡Vamos! ¡Vamos! Ese mini peca ¡Ey! Una flecha rápida ¡Vamos! ¡Vamos! Una flecha rápida ¿Vale? ¿Vale? Ha gastado el mucho elixir A hacer ese push Entonces yo he tenido ventaja La flecha Si la hubiera lanzado antes Creo que me hubiera hecho La primera corona Pero bueno No pasa nada Ahora tenemos una mano chula ¿Vale? Ahora tenemos una mano Bastante guapa Voy a gastar el gigante Aquí detrás Si lanza algo Metemos rápidamente el cañón ¿Vale? Venga, venga, venga Venga, venga Vale Mete el gigante Pues el gigante Hasta que no pase del río No metemos el cañón ¿Vale? Porque el cañón tiene Un rango pequeño Tiene un rango muy, muy pequeño Contra un gigante Golem Lo que sea Tenemos que meter El príncipe El príncipe El mini peca ¿Vale? Ahí lo tenemos Aquí se mete el cañón Y si podemos Pues una flecha Que sería lo suyo Aunque creo que no A ver Si, van a ser que sí Porque madre mía Ey, ¿Dónde va a ser mini peca Otra vez? No me lo explico Los mini peca Están hoy Están hoy alegres Están hoy alegres Vale Pues bueno Esa torre Cae con dos rayos Y no Ey, madre mía No me esperaba esto Así que rápidamente Birro y dragón Rápido, 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 rápido Los birros tenía que haberlos lanzado delante Cuidado ese globo que llega Vale, llegó el globo Bueno, ahora nos vamos al ataque 320 de vida Eh, no sé que va a lanzar Ha gastado mucho elixir de nuevo No puede defender Este jugador No controla mucho su elixir Y le está costando Eh, push bastante brutales Vale, le está costando push Muy, muy potente Eso me lo tiene que tumbar De, de alguna manera Vale No sé cómo me lo tumbará Pero lo tiene, lo tiene que hacer Si no lo, lo va a perder Vale, ahí lo tenemos Mini peca Flechas aquí que son buenas Vamos, ese mini peca Ah, el mini peca estaba Estoy retrasadillo El mini peca mío, eh Vale Ey, 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 ey No, 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 no No, hombre, no Un mini peca suyo ahí Que mete una caña importante Vale, tenemos el mini peca Contra su valquiria Así que rápidamente Por ahora vamos ganando Aunque sé que va a meter Pues no sé, una flecha o algo Vale Eh, esto Pues para arriba Para arriba, para arriba ¿Dónde van esos duendes? Madre mía Qué suerte tiene el duendillos este Vale, soltamos esto Baby dragon por aquí detrás Y ahora gigante Para su torre ¿Vale? Que nos vamos directo Tío, cuánto tarda en matar Ey, ey, ey Vale, ahí lo tenemos Perfecto El gigante ese me ha adelantado Al ponerlo Pero bueno No pasa nada Ahí lo tenemos El rayo que ni lo gastamos Ni nada ¿Vale? Ahí estamos Perfecto Unas flechas que son buenas Ahí está la flecha Vale, por ahora vamos ganando Se pone esto interesante Parece la partida más Más interesante Hasta este momento Cañón ahí para defender Mini peca rápido Tenemos también el baby dragon Vamos a ese mini peca Madre mía Lo que le quita la valquiria ¿Eh? Habéis dado cuenta Ostras Gigante Más globo Es una buena combinación Ahora gigante Directamente en torre ¿Vale? Que empiece a absorber daño Metemos unas flechas Que son buenas Esas flechas son buenísimas Vamos Esas flechas ¿Vale? Yo tengo el rayo Que creo que no lo voy a necesitar Que esto ya es corona Y el wifi No me digas Ahora el wifi Vale, vale No, 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 no No me digas Que se me ha ido el wifi Uy Uy Clanero Habéis visto el símbolo del wifi Esa es la peor carta Que te puede tocar Viva el sarcasmo Pero bueno Hemos ganado Dios mío Casi Pero Os lo digo de verdad Creía que se me había ido el wifi De buena a primera Si se me va el wifi Si se me va No sé qué vamos a hacer Pero bueno Pues perder ¿Qué vamos a hacer? Perdemos y ya está Vale, no ha salido nada interesante Esto que pasa Hay que donar y eso Vale, tenemos aquí otro cofre Pues venga Vamos a Oh, una épica Vale El otro día me salió Sí El otro día me salió Hoy No sé Os voy a poner una fotito por aquí Que me salió Esta mañana creo O ayer antes de acostar Creo que ha sido esta mañana Que me confirmen los que me siguen en Twitter ¿Vale? Que si no me seguís Lo vais a tener en la descripción ¿Vale? Me ha tocado ¿Qué me ha tocado? El cementerio en el cofre de Corona Ha estado muy muy chulo Vale Siguiente partida Flay Flan Clan Vamos Cañón ¿Vale? No tenemos otra cosa Claneros Teníamos que empezar con cañón Él está gastando ahora mismo el exil Vale Me viene bien Me viene bien El Baby Dragon es un poco rápido No me gusta utilizar el Baby Dragon ¿Vale? Pero Pero bueno ¿Vale? Él sonríe ¿Vale? No sé que tendrá Vale Va bien la cosa Va bien Baby Dragon Ey unas flechas son buenas y rápidas Vamos vamos Ahí está Vale bien Vale Ha gastado mucho el exil Tengo Tengo yo ahora mismo Más el exil que él ¿Vale? Así que voy a intentar meter el Mini P.E.K.K.A. Y delante el Gigante ¿Vale? Vamos a ver si Vale 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 Se supone que Él creería que no tendría ya El El este ¿Vale? Tengo el rayo Gasta las flechas Vale El cohete no va a llegar Y tampoco llega mi P.E.K.K.A. Vale El cohete llega pero con la bomba Vale interesante la bomba esa del cohete Perdón Del Del globo Estoy viendo mucho Mucho gigante globo Estoy viendo mucho gigante globo Y creo que el enemigo tiene Tiene el gigante Aparte de la Valkyria Gran carta en daño de salpicadura Pero yo prefiero el A mi me gusta más el Baby Dragon Es que la Valkyria no hace daño de salpicadura En aire ¿Vale? Entonces Contra el birro y eso ¡Madre mía! Vale Hay que tener cuidado Hay que utilizar El rayo Exactamente cuando ponga la Valkyria ¿Vale? Creo que va a poner la Valkyria Sería lo suyo Si no Pues nada Metemos el rayo en esta posición ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Uy! Casi le doy A puntísimo de darle a la Valkyria Cuidado que no muera mi Baby Dragon ¡Por fa! Vale Baby Dragon no murió Pero no hemos No hemos hecho mucho Ese Baby Dragon se ha quedado ahí a las puertas No podemos gastar El cañón ¿Vale? A no ser que ponga El globo Porque ya lo hemos visto antes Como no puedo defender rápidamente globos Además nada más pone Ahí tenemos el globo otra vez Va a gastar las flechas Así que necesitamos esto Esto Y ahí queda la flecha Ahí lo vemos Él está aquí Y tenemos el Ixiv por dos Así que voy a meter el Mini P.E.K.A. Ya que tengo las flechas Así que vamos a ver Que hace Vale Eso creo que Uff Hace bien ¿Eh? Está jugando bastante bien Y tenemos más o menos el mismo Ixiv Yo tengo de nuevo Acabo de utilizar la Vale a ver Vale otra vez El globete Vale El globo se distrae Venga Ahí lo tenemos Necesito más Más potencia Además es que no le está dando ni la Vale 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 Venga Vamos vamos Que llega el globo tío Pero pararlo Madre mía El Baby Dragon es que es lentillo El Baby Dragon es lentillo Vale Tenemos ahí las torres Las torres infiernos Le voy a meter un rayazo Creo que no me da tiempo Me van a más Uy casi vale Tengo las flechas preparadas Flechas que son buenísimas Venga Y pongo los esbirrillos Ah no me dio tiempo Venga ahí está mi gigante Creo que esto lo hacemos Clarero Siguiente victoria Todo seguido Vale Está golpe de rayo Esto no lo tenemos que hacer Está golpe de rayo Gasta las flechas Me viene genial Mucho cuidado Vale Así que gastamos El elixir que nos venga bien Y rayo directo a torre Con mucho cuidado Porque algunas veces Meten una tropa Y el rayo Cae en otras tropas Y la podemos liar Vale Así que mucho cuidado Con el rayo Es un consejo que os deis Porque yo he visto a gente Perder partidas Porque de repente Te meten unos esqueletos Al lado de la torre O yo que sé Unos duendes O algo Y meten los tres rayos Los tres hits Los tres golpes A los duendes Y te quedas ¿Qué? ¿What? ¿What the fuck? Y has perdido Porque ya no te da tiempo A ciclar de nuevo Vale Cuarta victoria Seguimos para arriba Es un mazo como veis Bastante fácil de utilizar A no ser que te lancen Parece que el supercell Ya sabe Donde flaquea mi mazo Y me está poniendo Gigante globo Gigante globo Todo el rato Bueno Fear Vamos a ver Que pasa contigo Venga Vamos Podemos empezar Con esqueletos Viendo el que hace Vale Podemos empezar Con cañón En el centro Vale Bueno no tenemos Otra cosa Si nos lanza Algo potente Tendré que gastar El mini peca Y el Yo que sé Vale Voy a lanzar El mini peca aquí No sé lo que va a jugar Vale Así que necesito El baby dragon aquí Vale Tengo los espirros Por esta zona Él mete una bola de fuego Que le da casi todo Vale No tenía Una gran mano inicial Pero bueno Ahí lo tenemos Creo que mi baby dragon Llega a torre Vale Tengo la bruja Oh 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 Ese rayo Bueno La bruja Está bien matarla Con el rayo Porque son 5 de elixir Vale Así que me viene genial Ahora mismo Tenemos prácticamente El mismo elixir Él ha gastado la furia Perdón La bruja Yo el rayo Etcétera Etcétera Vuelve a estar En una posición mala Creo que va a meter Arqueras detrás de torre No Golem Vale Pues Si gasta el golem Podemos hacer esto Vale Así a lo burro Me la estoy jugando Ya lo sé Pero bueno Vamos a intentarlo Vale Unas flechas que son lentas Son lentas las flechas Todo hay que decirlo Vale Y ahora ponemos esto aquí Vaya hombre Ah no 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 Se ha puesto contra el gigante No No se ha puesto contra el gigante Madre mía Mala suerte Mala suerte la mía Vale Necesitamos Vivi Dragon Aquí detrás Rapidillo Vale Su Su torre ha sufrido mucho daño Pero tengo una mala noticia Y es que el Vivi Dragon No El Vivi Dragon No me va a hacer mucho daño Tengo que esperar A que muera el golem Para meterle los esqueletos Que si no me los mata Así que bueno Pues Vale He utilizado 8 de elixir Yo me he venido arriba Y he hecho un ataque por el otro lado Ha sido lo mejor Para que no pueda Acompañar con más cosas Al golem Vale Y parece que estoy utilizando Un mazo de golem Eso ya muere solo Un mazo de golem Vale 5 segundos Un mazo de golem bruja Vale Así que hay que tener mucho cuidado Mazo de golem bruja Vale No podemos gastar ahora El El mini peca Vale El mini peca lo tenemos que reservar Solo y exclusivamente Para ese golem Que lo mate rápidamente Así que vamos a ir Soltando cositas por aquí Vale Oh no 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 Uy Digo que verá Que le da Al golem Y digo ya verás Que le hemos liado Vale Tenemos ahí un mini peca Muy potente por su parte Y bien hecho por supuesto Vale Necesito arqueras del tirón Que mueran Y tenemos ya el próximo cañón Que va aquí debajo Vale Tenemos que ¿Dónde está el mini peca suyo? Vale El mini peca me ha molestado bastante Estaba pensando en meterle Vale Golem distraído Bastante fácil La verdad Metemos aquí esto rápido Cuidado 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 Rayaco bueno en este momento Vamos claneros Que no hacemos No Pero que pasa Ya verás Uy Digo ya verás Que no le doy A ninguna tropa Ya verás Vale Necesito la flecha aquí Buena Vale Cuidado Aquí necesitamos el cañón No pasa nada Porque lo ciclamos de nuevo Si me mete el golem en el río Vale Vale Me mete aquello Vale Vale Necesitamos Esbirros detrás Y que gaste lo que quiera Creo que va a meter el golem delante de la bruja Efectivamente Vale Puesto ya el primero que llegue Yo creo que me lo hago con rayos Rayos flechas Voy a lanzar el rayo arribilla Vale Ahí lo tenemos el rayo Vale Y que llega Vamos 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 Uy A 112 de vida Toma ya Vale Contra un golem Es medio complicado ganar No Hemos ganado Hemos ganado Vale Hemos ganado Iba a decir que es medio complicado ganar Pero no Quinta victoria Vamos 5-0 Dando paliza Brutal Y claneros Vamos a por la siguiente Pero cofre mágico Toma ya De arena 10 Vaya Yo me esperaba un cofre de arena 11 Pero bueno Claneros Dadle a like para mandarme vuestra suerte Esperamos legendaria Vamos a verlo Vamos 7 Vamos 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 Torre bombardera Pandilla de duendes 9 especiales Son pocas Son pocas Horda de pirro Vale 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 Se viene legendaria A no ser que me troleen Se viene Se viene Se viene Uy 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 Princesa desbloqueada ¿Por qué desbloqueada? Porque es mi cuenta pequeña Toma ya Claneros Recordad que mañana vamos a hacer un directo Solo jugando con mazos aleatorios En el nuevo desafío de Clash Royale de esta semana El Retro Royale Vale Princesita rica Que buena Que buena Que buena Que buena Vale Claneros ponedme también en los comentarios Si vosotros habéis conseguido Llegar a las 5 victorias Que os dan el cofre mágico Y si os ha tocado legendaria Decidme cual ha sido ¿Vale? Espero vuestras respuestas Que siempre me gusta leer vuestros comentarios Y ya vamos A la última Venga claneros Vamos Se llama Uy No se si me conocerá o no Pero bueno Uy T-Rex Y Del clan Los niños Vale Hemos empezado con una mano guapa Al principio ¿Vale? Con unas cartas iniciales bastante interesantes ¡Ay! Un mago No me lo esperaba Vale El mago es rapidillo Así que hay que tener cuidado con los magos ¿Vale? No se si llevará gigante mago Que no Lo estoy viendo últimamente Pero bueno El mago ya sabéis que con un mini peca Hasta luego Lucas ¿Vale? Ahí tenemos Vale Soltamos el birro detrás de torre Madre mía ¿Pero qué es esto? Madre mía El mago El mago es súper fuerte No me acordaba yo de la potencia del mago El mago se ha cargado mi baby dragon Vale claneros Pues voy a comentar una cosa Yo no tenía esto previsto Claramente El mago vale 5 El baby dragon vale 4 Claro El baby dragon se puede utilizar más rápido en un push Así que diga Madre mía Que me dan caña de la buena Entonces Si queréis En este mazo Podéis cambiar el mago por el baby dragon Pero no lo recomiendo al 100% ¿Vale? No lo recomiendo Y os voy a decir por qué El mago A ver Hace daño de salpicaduras Daño tanto terrestre como aéreo Pero tiene una cosa mala Y es que vale 5 Y no es tan rápido como el baby dragon ¿Vale? Así que Uh Ha puesto el cañón súper bien ¿Eh? Ha puesto el cañón muy muy bien Voy a meter unas flechas Ahí va a meter las flechas Digo A ver si no lo adivino Pero bueno Por el otro lado ha llegado mi baby dragon Ahora sí que voy a meter las flechas ¿Vale? Aunque bueno No hacían falta ¿Cómo es posible que se distraiga mi baby dragon Cuando ya está apuntando a torre? ¿Alguien me puede contestar a eso? Por favor Cuando mi baby dragon ya está apuntando a torre ¿Qué vienen? Los esbirros que son así de chicos Y me mueven al baby dragon Es que yo no lo entiendo No, no Por favor Que alguien me lo explique Si son así de chicos El baby dragon es un dragón Bueno No pasa nada Mi baby dragon solo creo que ha dado dos toques a la torre Pero bueno Y hemos defendido su montapuerco Con tres de elixir en un cañón Creo que no lo podemos hacer invicto Seis de seis Aquí con vosotros Así que vamos a ver Eh... Vale Ya estamos en elixir por dos No hace nada Sigue sin hacer nada Vale Mete mago Mete mago Si lanza algo más Rayazo ¿Vale? Que el mago vale... Vale bastante Vale No hace nada Necesito gastar... Ah... Casi Vale Bueno El mago hasta luego Le damos a la torre Cuidado ¿Vale? Gastamos esto Porque tenemos la flecha Y tenemos ahí el baby dragon encima Vale La flecha Si la voy a lanzar Creo que... Uy Ya ha ciclado el mago Cuidado con el tema Que ya ha ciclado el mago ¿Vale? Yo he gastado la flecha Le hemos dado ahí a la torre Vale Recordemos que tiene el monta ¿Vale? Recordemos que tiene el monta Así que voy a poner yo mi cañón Ahí está el monta Se veía venir Rápidamente esto aquí Y esto también aquí Y el baby dragon en esta posición Cuidado el monta ese Ni un toque Vale Un toque Bueno Un toque lo... Lo puedo... Puedo vivir con un martillazo de monta Vamos a ver si lanza algo Vale Valkiria Vale Pues bueno Metemos ¡Eh! Rayaco 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 Bueno 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 Uy Casi pillamos a la Valkiria Vale Hemos pillado una arquera Así que eso me viene... Me viene genial Voy a poner por aquí esto Distraemos Metemos los esqueletos Ah Los esqueletos muy mal... Muy mal tirados ¿Eh? Claneros todo hay que decirles Los esqueletos fatal tirados Hay que tirarlos junto Al... Junto al montapuerco No en el lado superior ¿Vale? Porque es que no tiene... No tiene lógica Tirar... Ey tío Estoy pensando Y no... No me estoy centrando ¿Eh? ¿Vale? Las flechas que son buenas aquí Ahí están las flechas Rápido Esqueletos... Esqueletos que le den caña a ese maguete Que no vean lo que quita el mago ¿Eh? No me acordaba yo que quitaba ya tanta vida el maguete Pero no vean Vale El cañón Uy Súper bien puesto el cañón ¿Eh? Ni me lo creo que haya puesto también el cañón Vale Rayazo de nuevo Aquí si no tiramos la torre con gigante Lo tiramos a rayazo ¿Vale? No os preocupéis No os preocupéis Que aquí lo tenemos todo controladísimo Vale Cuidado Una... Una esqueletos ¿Vale? El montapuerco de nuevo Un toque el monta ¿Eh? Un toque el montapuerco Vale, el rayo por si acaso Vale, esperamos, esperamos La valquiria también la pillo con ese rayo Y ahí está Vale, valquiria todo pillado El gigante cuidado ¿Vale? Las flechas Estaba pensando en utilizar las flechas Pero... Pues sí que las tenía que haber utilizado Digo yo, ¿eh? Creo que sí que las tenía que haber utilizado Bueno No pasa nada Sí, sí que tenía que haber utilizado Nos estamos alargando mucho Y no me... No me mola esto, ¿eh? No me mola esto Porque nos estamos alargando mucho ¡Eh! ¿Dónde vas con ese monta? Vale, esto aquí rápido Madre mía la vida Que quita el... El... El bicho este, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo hemos conseguido Invictos, claneros! No lo hemos puesto ahí Con el tema del maguete No lo hemos conseguido matar Lo he dejado ahí El mago venga a quitar vida Impresionante Bueno Vamos a ver por la siguiente victoria Muy bien jugado Muy bien jugado Rex Y bueno ¡Pani! De Ilmio Clan Casi no lo hacemos Invictos ¡Casi! Pero bueno Contadme también vosotros En los comentarios Si lo habéis conseguido Invictos Hacer la 6 de las 6 ¿Vale? Eh... Pues Baby Dragon Si no tengo otra cosa ¿Qué voy a meter? ¿El Mini P.E.K.K.A. para eso? Vale Vamos a ver No hace nada Vale Mete la Valkyria Pues Mini P.E.K.K.A. Tío Qué mal Qué mal Íbamos controlando la partida La podríamos ver Es que Digo Hecho las flechas No las he hecho Hecho las he hecho Y al final no las he echado Y mirad lo que ha pasado Bueno Vale Tengo ahí Vale Acabo de poner Vale Pongo gigante Mientras eso Nos lo vamos Nos lo vamos quitando Ese cañón Creo que le da un toque Uf Casi Vale Rápidamente Cañonazo Para él Vale Y los esqueletos Abajo Como tiene que ser Que es que antes lo he puesto arriba Y digo ¿Para qué poner los esqueletos arriba? De verdad Aquí lo tienen unas cosas Bueno Creo que Rayaco aquí Bueno Ahí Perfecto Los tres del cañón Y Oh No le he dado No le he dado el cañón Pero bueno Eso es un puñetazo Y creo que le doy otro puñetazo A la torre Vale Unas flechas son buenas Vale Ha gastado tres delixir Así que yo gasto otros tres Y además le doy a la torre Vale Pues Vamos claneros Tenemos que ganar Que se está alargando el vídeo Quería ser invicto hasta el final Y no lo hemos conseguido Pero bueno Pero bueno No pasa nada Gigante de nuevo Vale Vale Valkiria de arriba Eso la verdad es que no me mola Tengo yo esto aquí Por si lanzo al montapuerco así A lo burro Vale Que parece que no lo va Que parece que no lo va a hacer Vamos 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 Vale Pues directamente Espirro a la Valkiria Que no me haga daño Vale El menos daño posible Vale Necesito esto Corriendo Vale Y esto aquí Ahí sí Ahí sí Perfecto Ese rayo hasta luego Vale Ahí llegan mis esqueletillos Creo que voy a lanzar Efectivamente Unas flechas que son buenas Los esqueletos están vivos Cuidado con esos tres esqueletos claneros Que esto parece un cementerio Mira, mira los esqueletillos Vamos Vamos Toma ya Esos esqueletos potentes Cómo se hace la torre Oye No sé si habéis fijado Pero él todavía no me ha tocado ninguna de las Ahí pues sí Ahí sí que me la ha tocado Sí que me ha tocado una de las torres en este momento Y bueno El montapuerco no llega Solo me la ha tocado con un hechizo Vale Así que controlamos bastante bien la partida Como he comentado Podéis poner No sé Si queréis el mago Pero yo no soy mucho de mago No soy mucho No La arquera que no entre Vale Perfecto Bien Le hemos dado Y esto para la arquera Y esto para el monta Vale Ahí lo tenemos Simplificado Creo que nos podemos hacer tres coronas en la última 20 segundos Uf Lo veo un poco crudo Pero Ahí estamos Matamos a la Vale Bueno claneros Pues ya hemos ganado Con una derrota Me sabe mal Yo quería traeros aquí Un mazo invicto Para que ganéis Sí o sí Y ya te meto el rayo aquí Que creo que puedo meterle A las tres edificaciones Que tienen ahí Los tres edificios Y muy bien jugado Pani Pero bueno Aniquilo tenía que ganar Una pena no haber ganado a la otra Es que siempre me pasa lo mismo Cuando ya veo que le queda un rayo Flecha Y poca cosa Me emociono Vale Y no estoy atento a la partida Y ese mago me ha quitado un montón de vida Pero bueno claneros Aquí lo hemos conseguido Seis victorias Y vamos a abrir el cofre No es un cofre muy tocho Son 25 cartas Vale Mira 3000 de oro va guay 25 cartas Vale Son 10 gemitas Vale No iban a poner más cartas Así que llegó el momento Vamos a ver lo que sale Hoy hemos abierto Varios cofres ya El cofre de corona De oro De plata Otro de oro Varios gratis Vamos 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 Y uno ha tocado una legendaria Pero el mágico de arena 10 Vale claneros Pues ya está Este ha sido el mazo Bueno ya habéis visto el mazo Gigante Con Bueno le voy a dar Son 10 gemas Ya lo jugaré otra vez No pasa nada Este es el mazo Vale Ya he comentado Que si queréis podéis cambiar El baby dragon Por el mago Y por lo demás Esqueletos si queréis Los podéis cambiar por los duendes Si os va mejor El zap por las flechas El cañón Vale 3 Yo lo recomiendo el cañón Porque hay mucha gente jugando Por ejemplo globo Y por ejemplo montapuerco Y el cañón vale 3 Un globo vale 5 Ya sacáis 2 de elixir de ventaja Un montapuerco vale 4 Ya sacáis 1 de elixir de ventaja Vale Y el gigante como habéis visto Tiene un pecho de lobo ahí Que se carga lo que sea Así que bueno claneros Espero que os haya gustado Si es así dale a like Yo me despido Y nos vemos mañana en el directo A por todas Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasa tiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!